No era un problema y yo llamándote de nuevo No era un problema Porque mientas, si cuando conectamos se siente diferente He tratado de entenderte, pero a ti quien te entiende Siempre vuelves cuando estás caliente No puedes negar que yo sé cómo ponerte En cuatro, bellaca, agarro por el cuello y te pones sata Tu ojito a mi marreata, cabellatera, solo tú la matas En cuatro, bellaca, agarro por el cuello y te pones sata Tu ojito a mi marreata, cabellatera, solo tú la matas Solarte de lata, buscando darme celula y sé que eso esto es chata Que pepa arreglar me quieres dejar sin data Con fotos de tu nalga y carita de enrata, mami ¿Qué rica está? ¿Por qué me lo envías pa' verlo una vez na' más? Si me tienes lleno de suchería el WhatsApp Quiero averiguar por qué me hiciste obsesionada Vámonos pa' allá atrás Y mientras se lo estoy dando Me dice pa' peor, entiendo Llevaba tiempo imaginando Tu cara cuando te está viniendo A bailar contigo es un infierno Y chingarte quiero que sea eterno Yo sabe que no miento Si por mí te lo dejo adentro En cuatro, bellaca, agarro por el cuello y te pones sata Tu ojito a mi marreata, cabellatera, solo tú la matas En cuatro, bellaca, agarro por el cuello y te pones sata Tu ojito a mi marreata, cabellatera, solo tú la matas ¿A qué estamos jugando? Dime cuándo volvemos a estar chingando ¿Qué estamos esperando? Páino pa' la cama Ahí cortamos el drama Sé que odias que me amas Pero te ganas las ganas De que te pongas contra la ventana Se puso caliente Y no le importa qué pide la gente Entre tú y yo no queda suficiente Pues dale vente y repitamos Y nos miramos y no entendemos ¿Por qué nos peleamos? Si bien rico nos matamos ¿Por qué mientes? Si cuando conectamos se siente diferente He tratado de entenderte pero a ti quien te entiende Siempre vuelves cuando estás caliente No puedes negar que yo sé cómo ponerte En cuatro, bellaca, agarro por el cuello y te pones sata Cuando tu ojito a mí me arrebata Todavía quiera, solo tú la matas Ra-rao, yeah Ra-rao Ra-rao, Alejandro Ey, ey Alvarito, Alvarito Yeah, yeah Que no vi Gaby Morales Dímelo, nina Eh, dímelo, nina Slow Jamsay Slow Jamsay Sayonara Sayonara